y muy buenas chavales aquí un nuevo directo en tweets en mi canal en el look sx dt con nuestro amigo mike y julio juan las chavales y bueno el segundo más o menos no lo hemos hecho o sea tengo otro vídeo que subiré y que será seguro hablas y bueno si es por aquí creo que chapter 3 ahí está subir el otro vídeo y que ahí tengo el 1 y el 2 completo cuántos jugadores se pueden jugar a mí ya están aquí ven vale espérate a mike o abbas o abbas este os juro que no jugado nada o sea el chapter 3 es totalmente nuevo para mí me he caído y como salgo ahora como salgo no vale vale esperamos aquí mientras la gente para qué se trata es un juego de terror de roblox y diréis es roblox si yo me asustado fuera coñas pero madre mía tienes un velo y eres tú mímico no eres mi mix está hecho en la realidad esta camisa es guapa que la gente y y y y y y Hola, hey Garda, ¿puedes unirte? ¿Y así juegas con nosotros? ¿Ha llegado a tiempo? Vamos a hacer... Vale, ¿tienes mi name tag? Julio Juan. Ah, estás ahí. Tengo que salir, ¿no? Para aceptarte. Vale. Julio Juan, Mike, quedaros un momento aquí. Ahora vuelvo. Voy a aceptar algo. Vale. ¿Vale? Chapter 3. Fui del jugador y te viste a la sala. ¿Bien? Hola, Mike. Estamos por ti. Tampoco ha dicho que iba a hacer el niño. Volví. Ok, ok. No hay problema. O sea... Tranquila. Hay un compañero nuestro que está ahí. Está ahí. Pregunta, ¿de qué te conocí? ¿No me conoces? A ver, yo tampoco, ¿no? Pero me acuerdo que esta mañana me has hablado para jugar. Y yo te he dicho que no porque estamos en plena partida. De eso me suenas, nada más. Ah, sí. ¿Cómo decir? Estamos con el Team Liker Pterodaticlo. Y ahora dale más vueltas. No me acuerdo. Yo sí, te tengo que tener grabado. O sea... O sea... Sí, tenía la coronita. Además, te pregunté si eras chico o chica. Supongo que eres chico. De ahí que te llames Brian. Y... Así que sí. Ay, Brian. Estoy muy inspirando a este. A este al corneta. ¿Qué me dijo? Ya vuelvo, bro. Un momento. ¿Vale? Daros una limonada. Tomaros una limonada o algo. Ahora yo vuelvo también. Estaré nada. Dos minutos. Dos minutos. ¿Vale? 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 Ya estoy, ya estoy. No ha llegado ni dos minutos. Soy pobre. No tengo Robux. Soy pobre. No tengo Robux. Así os pongo una voz a cada uno. Si quieres que te ponga a ti también una voz. Me lo dices, ¿eh? Es que así se hace más interesante la historia. Para mí, ¿eh? Si tú aceptas, tú me dices que vos te pongo una ronca, una fina. Menos mal como ahora. No, 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 Mike. Lo acabamos. Hoy lo acabamos. Somos cuatro. Hoy quiero acabar el mímico, Mike. Por fa. Sí. Vale. Síguidme. Vale. ¿Adrás? Por aquí. Vale. Y para la derecha. No entréis aún. No entréis. Esperad. Esperad. Vale. Ya. Meteros. Vale. ¿Estáis listos? Tengo miedo. No te preocupes, Brian. Todos tenemos miedo. Y así, nuestros cuatro valerosos campeones, fueron al capítulo 3 de Mimic. ¿Volverán vivos a casa? Eso no lo sabremos. Y aquí estamos con... Brian, Mike, Julio Juan y Eric Luke, SXDD. presenta... presenta... chapter 3. Podemos sprintar. Podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Yo voy primero, dijo Garda. Vale, pero Mike siempre le gusta adelantarse. ¿Y qué pasa con el otro? Julio Juan, ¿lo dejamos solo? ¿Vos de Willyrex? No, pero dicen que la risa lo tengo. Demasiado, demasiado, demasiado Willyrex he visto. Ay, que no sé caminar tú. No sé hacer un simple parkour. Qué chavales, los veo muy adelantados. Esperad, 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 esperad. Quiero ir todos juntos, por favor. Que lo hemos dejado todo solo. A Julio Pan. A Julio Juan. ¿Julio? ¿Julio está con nosotros? Ay, 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 que la he liado. A ver, chavales, por favor. Tranquilidad. Quiero que estemos todos. Oh, ¿podéis hacer emotes? ¿Cómo lo haces? Yo no puedo. ¿Dónde están? Hemos pasado todo el juego. A ver, déjame leer. La chica y la bruja con Edans. Ah, con Edans. Vale, a ver. Voy a bailar mientras, Leo. Una pequeña chica llamada Hiachi. Hiachi. Estaba jugando con una muñeca de una bruja. Y una bruja la vio y le llamó Shaku. Shaku era una... Era parecida a una amiga. Ya la estáis cajando. Hostia puta la que están liando ahí. Hiachi. Era amiga de Hiachi. Juntas, iban de aventuras. Era una cosa que siempre habían hecho. Aventuras, sakuras. Una vez el bosque se volvió rosa y un rosa brillante. Con rojo patente, algo así. Era muy bonita. Algo de que tenía que tener cuidado. Y ahora, ¿qué ha pasado? Julio Juan. Joder, ¿qué me pasa con el pan? Esto es un laberinto. Estoy en una casa. Sí, yo también estoy. Mike, Brian, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Hay que poner un código. Hay que poner un código. Vale, vale. Pero es más lento, por favor. Estás comiendo las crímenes y todo el rollo. Yo me quiero asustar, coño. Ah, mira. A ver. Necesitas buscar un código. Increíble. Pues cogemos la palanca. Vale, que alguien ilumine. Yo ilumino y tu palanca, ¿vale? Nada, perfecto. Vale. Déjame leer. La chica Iwichi, segunda parte. En la media del árbol, una foca. Sí, él no es foca. ¿Chicos? Chicos. 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 Antes lo has hecho al azar. Estás mal. Vale, hay que buscar un código. Mike. Este tío es el puto amo. ¿Cuáles son los códigos? Escríbenmelos, así no os tendré que buscar la próxima vez. Cuando los espíritus... Algo de que los espíritus continuarán tu patio cuando tu linterna se haya desaparecido un 50%. ¿Qué dijiste? Hay que poner un code. Oye, Julio Pantz ha vuelto a perder. Ah, mira, ahí está. Julio. Mike. Supongo que... Que la luz es tu salvación, ¿no? No sé de qué, pero esto es salvación. ¿Vale? ¿Qué es esto? Dios. No entiendo nada. ¿Estás haciendo algo? Vale, pues ya está, ¿no? Hemos abierto algo. Algo diría que la luz nos salva. ¿Puedo ir a ese árbol? ¿Vayan? ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Dónde están? No sé, pero mantente la luz. Ah, están ahí todos. Mike, no toquen nada. Ya está arreglado. Volví. ¿Ves a la luz a la derecha? La he visto, ¿eh? Muy cerca de mí. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué os guíe yo? Pues iría por ahí. Mira, ahí están todos. Vale, vale, vale. Estamos todos aquí. Estamos todos aquí. ¿Los veo aquí? Vamos a ver ese. Es ahí. Es ahí. Corre ahí. No. No, 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 no. Voy. Síganme. Voy. Debo quedar un rápido. Perro santísima de la trinidad. Estoy corriendo como una abuela. Es un... Es un ítem que, a lo mejor, para oferir. Ofrecer. Tú que has ofrecido. Puse la espada. Ah, vale, ok. Corre. Bien. ¿Qué pasa con Mike? ¿Qué pasa con Mike? ¿Qué pasa con Mike? ¿Qué pasa con Mike? Dios, estamos al lado. Tú, tío. Vale, vale, llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos de sobra. Vale, primer capítulo hecho, ¿no? Vale, entonces, tírate. Vale. ¿No tendríamos que esperar a los demás? ¿Esperamos a los demás? ¿Mike? ¿Julio? ¿Dónde estamos? Are you still... ¿Estás buscando por tus amigos o tú estás intentando solamente sobrevivir? Pues muchas cosas, la verdad. Es que verá, ya va muy rápido. Vale. 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 Eh, no lo hemos hecho. Mike, ¿de dónde vienes? Mike? Yo, de verdad, lo has hecho. Tú has tenido que sacrificar algo. No, tú estás mintiéndome. Julio, Juan, no lo hemos comido anteriormente. Yo soy pro. No sé, yo soy pro. No se preocupen. Eh, Mike. Que, literal, pensaba que te teníamos detrás. Pobre Julio. Me verá que ver mi directo. Ah, bueno, no, me lo he estado viendo, ¿no? Cargando, por favor. Ah, increíble. Julio. Volvemos. Un reloj. Si no ponía la espada, no podías entrar aquí. Tranquilos. Si no aparezco, es que me lo paso. Oh, cinco. Un favor importante, etcétera. Parece que la niña está maldita. Un favor importante, etcétera. Parece que la niña está maldita. ¿Y dónde encontraste la espada? ¿Qué dices? ¿Quién ha apagado las luces? ¿Quién ha apagado las luces? Aquí están. ¿Vale? ¿Vale? Porque soy pendejo y miraba atrás. Tengo una rosa. Tengo una rosa. Tengo una rosa. Tengo una rosa. Yo abrí. Ah, vale. Espera. Chicos. Por aquí. Vale. Hablo flojo porque mi padre está acercado. Y diría que estaba durmiendo. Pero bueno, aquí estamos. Vale. Allá vamos. La puta. Vayan a pasarte por todo esto. Vale. 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 linda pero y pero y y y y y mira No tenemos. Vale, vale, nos podemos ir. Es lo que necesitamos. Espalda. Hostia, otra. Son cuatro calaveras. Tengo dos. Hijos de puta. Eh, entiendo. Entiendo muy bien. Se tiene que poner una calavera para cada uno. Señores. Se me aboga la cámara. Se me aboga la cámara. Hago de carnada. Lo digo hasta aquí. Espera, a ver si me mata. Dos cuartos, ¿vale? Ahora. Ahora lo tengo bien, 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 bien. Se me ha pegado. Vale, pues fue por aquí. Ay no, falta una negra. Corre más que yo. La negra la había visto antes. A ver, tengo que limpiarme bien que me estoy sudando, tío. Hola. Hola, aloncito. ¿Qué tal? Llegas casi al final de directo ya. Bien. ¿Tú? Hay que ayudar. No es el final, falta demasiado de este capítulo. Oh, vaya. joder pero no sé, no sé, no sé ayuda no me jodas pues la roja, yo tengo la negra puta mujer de mierda si lo sé, enséñame la salida salida, tengo una clave tengo una clave tengo una clave tengo una clave donde está la salida hay por fin así nuestros héroes continuaron sobreviviendo bien fácil pues sí tienes ropa michael jackson no me ves cojona mejor de puta hostias ¿qué pasó? puto Roblox está muy bien hecho el juego para ser Roblox la última parte ya la completemos vale 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 me da peligro diré más que no por las linternas ¿no? no me ha hecho daño qué verga era eso hay que tocarlas estoy dolerido chavales dios estoy tocadísimo la columna bueno seguro eso es mi trabajo ¿cómo? hemos muerto todos ¿y cómo cómo lo hacemos verde? es una calavera es una calavera tenemos que hacerlo con orden esto no elimina nada verde aquí nuestro amigo Brian ¿vale? vale mira me ha muerto así vale no da tanto miedo este hemos dejado a Julio Juan solo no da tanto ya voy a tocar lo tú he tocado de verdad dos veces mal hay que poner estas calaveras en verde y ahora verde y rojo porque bien y de manera y 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 Ves mezclando. Listo. Tengo que huirte aquí. Vaya. La verdad es lo que buscaba. Ya están todas hechas, ¿verdad? Vale. ¿Cómo lo hiciste? Pues pura casualidad. Estas son mis máscaras. Son ancestros. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Pros? Estoy perdidísimo. Sí, porque todos los hicimos y tú nada. Chicos. Hora de no pelearse. Decidme dónde estáis. Es mi casa. ¿Pero cómo? ¿Al final? ¿En casa? Yo sí hice bro. Algo que a veces pienso fue real. Estoy en realidad en casa ahora. Tranquilos, tranquilos. Bueno. Entonces... Entonces... Pues no lo hicimos. 49 minutos, ¿queréis jugar a otra cosa? Necesito alguno Ahora me conecto, voy a pararlo y volverlo a ascender que tengo que mirar una cosa, ¿vale? Gracias